Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido, ya yo coroné, mi destino es bien merecido. No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío, y ahora yo cerebro mi triunfo y del envidioso me río. Yo no nací pa' perder, el éxito es mi destino, por eso al pan, pan y al vino vino. Un consejo a lo envidioso en mi camino, pa' en casa pa' lo suyo y conmigo todo fino. Tiempo atrás yo no tenía nada, nadie me hablaba, nadie me fotografiaba, mis amigos me decían que no me quitara. Y ahora tengo a todo el mundo en par, doy cuerpo pa' lo mío, pa' la mí nadie me para. Solo faltaba que yo comenzara, dale envidia, hace un daño que no se repara. Pero dale, mete mano, que tú mismo te haces. Solo le pido a Dios que me siga bendiciendo, que yo aquí en la tierra voy a seguir subiendo. Que yo aquí en la tierra voy a seguir trabajando, matando a la gente horrible y representando. Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido, ya yo coroné, mi destino es bien merecido. No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío, y ahora yo cerebro mi triunfo y del envidioso me río. Del envidioso me río, 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 del envidioso me río. Antes no tenía clavos, ni dinero para un guante, pero yo me propuse que iba pa'lante. Le oraba a papá Dios que me ayudara, que no importa lo que pasara. Iba a seguir humilde y con los pies sobre la tierra, haciendo camino a que hubiera mucha piedra. Quería a mi familia darle un techo y siempre ese nombre derecho. Nace José Reyes, mucho me conoce por la melaza, pero hay mucha gente que se pasa, quiere lo tuyo. Muchas veces hasta te lo reclaman, la misma gente que te difama. Ahora mato la liga, en todos lados se habla de mí, que cuando te sale mi CV, cójalo a diez. Mi panal que yo hago lo que quiera, este es mi paso el tiempo y no descuido mi carrera. Yo estoy claro que yo no sé para romper, muchas veces tropecé y volvíme a levantar. Ya no estoy firme como un roble, rico de mente, aunque yo no he sido pobre, adicto a los ceos, todos los días puestos pa' lo mío, y del envidioso yo me río. Del envidioso me río. Yo me río del envidioso me río. Yo me río del envidioso me río. Y yo me río del envidioso me río. Yo me río del envidioso me río. Yo me río del envidioso me río. Y yo me río del envidioso me río. 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 Gracias.